Hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que tiene que ver con la moral pública, la política y las prácticas en las que han degenerado, yo diría que en las últimas décadas, esa práctica política de vivir justamente de la política y es un debate que tiene que ser abordado porque en el caso de Venezuela tenemos la situación donde no solamente desde la época de Chávez sino antes de la época de Chávez un sistema político que incentiva la corrupción, un sistema político que premia la viveza, que premia la estafa, el robo de gente que aun cuando tenga orígenes humildes, en algunos casos, incursiona en la política y bueno, producto de las oportunidades y de los accesos a recursos, a dineros, a prebendas se transforma en millonarios pero también tenemos el caso de gente que de no orígenes tan humildes desde el punto de vista económico que incursiona en la política y entonces esto pues los pone en posición de amasar grandes fortunas, de crear grupos, monopolios, es lo que hemos tenido no es un problema de que haya que escoger políticos individualmente honestos sino hay un problema también de diseño hoy quiero usar como ejemplo para discutir este tema la situación que se ha conocido sobre Leopoldo López y por supuesto debo hacer también una consideración preliminar una vez más para quienes dicen bueno, pero es que ustedes solamente atacan a Leopoldo y atacan al interinato y bueno, es que esta gente de la falsa oposición Leopoldo López, Juan Guaidó la gente que se ha, digamos, enquistado en esa asamblea nacional son parte del régimen, son parte del colaboracionismo que sostiene el chavismo y esto es fundamental, esto hay que entenderlo porque sin el apoyo, sin el auxilio que por muchas vías le da la falsa oposición al chavismo pues no sería posible explicar el chavismo no es un tema personal en contra de Leopoldo López o de Juan Guaidó es un tema desde el punto de vista histórico y político de atacar y de destruir lo que ellos representan que es lo más tóxico y nocivo para la política venezolana y lo es porque ellos se presentan como una opción como una alternativa en contra del chavismo pero en el fondo representan iguales o peores prácticas que se han desarrollado desde el chavismo en los últimos años en el caso de Leopoldo López tenemos a un político que a veces se dice que, bueno, que él es rico de cuna y entonces con este ser rico de cuna y con el argumento de que él supuestamente está luchando por la liberación de Venezuela entonces pareciera que a Leopoldo López se le exime de tener que explicar de dónde saca el dinero para operar políticamente entonces hay que preguntarse de dónde sale el dinero, por ejemplo, para financiar a su partido político que es Voluntad Popular de dónde sale el dinero para financiar los permanentes viajes en aviones privados porque no hay una persona hasta ahora, por lo menos que diga que ha visto a Leopoldo López en algún avión comercial, algún vuelo comercial o en algún aeropuerto siempre él aparece y desaparece de diferentes escenarios sale de Venezuela se dice y se asume que fue en un vuelo privado pero nunca se explica quién está pagando esa logística que respalda a Leopoldo López quién le está pagando su estilo de vida ayer conocimos por vía de redes sociales pero básicamente por reportes de la prensa española que Leopoldo López se acaba de mudar a un apartamento en Madrid pagando aproximadamente una cifra alrededor de los 10.000 euros pagar 10.000 euros en Madrid para disfrutar de este apartamento viniendo de una persona que se presenta como la alternativa moral frente al chavismo tiene que llevarnos a preguntarnos de dónde está sacando ese dinero está trabajando en Madrid alguien lo ha visto haciendo algún tipo de trabajo o alguna forma lícita de procurarse estos medios que le permitan darse este nivel de vida que por cierto la gran diferencia que hay entre personas como Leopoldo López y la inmensa mayoría de los venezolanos que vivimos fuera de Venezuela es que mientras Leopoldo López manejando fórmulas esotéricas, mágicas él se las ingenia él puede atribuirse una viveza que no tenemos el resto de los venezolanos él mágicamente se procura los medios que no puede explicar para darse un nivel de vida que el resto de nosotros no lo hacemos y no lo hacemos sencillamente porque hay otras personas que trabajamos y que hacemos dinero y en algunos casos mucho dinero también pero que es posible hacerle un seguimiento de cuál es el origen de eso que nos permite vivir fuera de Venezuela en la gran mayoría de los casos estamos hablando de millones de venezolanos que trabajan de manera digna en diferentes partes del mundo y que su vida está asociada a una forma de trabajo que produce el dinero para darse ese estilo de vida otros se han dedicado a las empresas a la inversión igualmente estoy hablando de la gente que tiene la manera de explicar el origen lícito de ese dinero que permite vivir fuera de Venezuela donde como ya sabemos pues los gastos son mucho mayores que lo que se gastaría en Venezuela pero el problema es que además de que tenemos esta gran mayoría de venezolanos que está trabajando y que pueden explicar el origen de su dinero pues no están obligados a hacerlo porque no están incursionando políticamente no son candidatos a cargos públicos donde van a tener acceso a recursos, a dinero, a contratos para procurarse ventajas y enriquecerse de manera que a esos venezolanos podemos dejar tranquilos pero no podemos hacer lo mismo con gente como Leopoldo López Juan Guaidó por cierto decir Leopoldo López no solamente es del punto de vista personal decir Leopoldo López Leopoldo López en este caso es el rótulo que designa a este sistema de corrupción que hay de estos políticos que no explican de dónde sacan el dinero por ejemplo muchas veces hemos escuchado a Julio Borges reclamando en las redes sociales que bueno que el honorable trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional los diputados que hasta tienen que pedir dinero prestado que no tienen dinero ¿verdad? como para justificar los 5 mil 7 mil o 10 mil dólares mensuales que producto de la ayuda humanitaria y de las donaciones y de los recursos que le han sido entregados a esta Asamblea Nacional y al interinato ellos pues quieren justificar de que es legítimo que mientras otras personas tienen que trabajar o peor aún pasar hambre fuera de Venezuela ¿verdad? estos diputados pueden cobrar en dólares ¿no? y está bien que lo hagan ¿no? y está bien que no se pregunte los detalles de cómo lo hacen pero lo de Leopoldo López representa en realidad una manera sistemática de asaltar el erario público porque es lo mismo que están haciendo estas personas que no pueden explicar como dice Julio Borges bueno es que no se les está pagando bueno entonces hay que preguntarse ¿de dónde están sacando ese dinero? ¿quién les está pagando? por supuesto en el caso de Leopoldo tiene consideraciones muy diferentes que el resto de estos diputados porque sabemos que hay una asociación pública entre Leopoldo López y los bolichicos gente ¿quiénes son los bolichicos? bueno este grupo de contratistas que se enriquecieron con el chavismo y que ahora ellos mutan y se convierten ya fueron los testaferros del chavismo ahora son los testaferros de Leopoldo López y utilizan pues el acceso y sus influencias para ellos pues seguramente en sus planes está pues disponer pues comprar digamos lo que lo que pueda representar el proyecto político de Leopoldo López entonces estamos acá frente a una situación que producto de su incursión en la política Leopoldo López tiene acceso no solamente a los dineros que puede recibir en forma directa vía transferencia de esta gente identificada como los bolichicos sino también existe una campaña agresiva por parte del amponato interino de ponerle la mano a los activos esto ha degenerado a los activos de Venezuela en el exterior me refiero y esto ha degenerado en prácticas burdas tales como tratar de cobrarle comisiones del 10, 15, 20, 25% a empresas que le prestan servicios al amponato interino de esto se ha conocido porque en forma burda pues se ha publicado en las redes sociales hasta la forma los papelitos en manuscrito como ellos tratan de cobrar este tipo de comisión y esto lo que configura es una manera criminal de hacer la política que no se diferencia en nada del chavismo lo que hace Leopoldo López es lo mismo que hace Diosdado Cabello es lo que hace Nicolás Maduro es lo que hace Jorge Rodríguez y es una manera en síntesis de hacer la política desde el chavismo que es procurarse las ventajas que no tienen los demás venezolanos para ellos enriquecerse esto que está pasando en este momento y que se nos presenta como una situación que podría parecer algo insignificante es muy relevante porque estamos hablando de una persona que está tratando por todos los medios posibles de ser coronado presidente de la república como resultado de un proceso de negociaciones con el chavismo y claro mientras él logra ese objetivo pues él disfruta de tener el acceso a estos bienes a estas prebendas a estos privilegios que el resto de los venezolanos no podemos tener entonces esta es una situación que hay que denunciar porque esto está asociado con el plan que ha venido desarrollando ha llevado adelante el amponato interino de tratar de poder seguir usufructuando el acceso a estos dineros que les llegan por la vía de ayudas internacionales de la ayuda humanitaria y del acceso que tienen a los activos de Venezuela en el exterior qué recurso nos queda a los venezolanos desenmascararlos ponerlos en evidencia y calificar digamos caracterizar en su estricta naturaleza amponil criminal la conducta de Leopoldo López de la falsa oposición que es idéntica a la conducta a la manera chavista de hacer política sobre estas consideraciones quiero terminar mi intervención de hoy invitándonos a escuchar si hay alguna de ustedes pues que están interesados en conocer los detalles las consideraciones que he hecho hoy son desde el punto de vista histórico político pero para aquellos que quieren saber que les gusta saber los detalles y cuáles son los recibos y queremos ver las pruebas ¿verdad? de qué es en qué se está gastando el dinero ¿por qué decimos que el amponato interino se está robando el dinero de los venezolanos bueno esto que yo he caracterizado en el día de hoy desde el punto de vista político tiene un respaldo en una serie de documentaciones que han sido presentadas pero además existen esfuerzos de personas de venezolanos honestos tratando de establecer las responsabilidades no en Venezuela por supuesto porque en Venezuela no hay ley no hay orden jurídico no hay estado de derecho pero en los Estados Unidos hay personas que han decidido emprender acciones legales que van a tener un desarrollo y van a tener un resultado y esperamos pues que en el resultado se establezcan las responsabilidades de esta gente de estos operadores que trabajan al servicio de Juan Guaidó y Leopoldo López que están operando dentro de Estados Unidos y que se han prestado para la comisión de hechos punibles y para todos ustedes que quieren conocer los detalles de este tipo de acciones y de las pruebas que demuestran que estamos frente a un acto de saqueo orquestado desde el Amponato Interino quiero hacer un comercial gratis pero lo hago con mucho gusto para que pero más que un comercial es una invitación para que hoy a las 6 de la tarde vean un programa que se llama Contra Poder donde está los conductores son José Colina y Esteban Hernández ellos van a tener un invitado y que yo les invito les pido que lo escuchen con atención que se llama Philip Rodríguez Philip Rodríguez es un venezolano norteamericano que ha emprendido acciones legales dentro de los Estados Unidos entregando las pruebas y pidiendo pues que se explique en qué se ha gastado este dinero que se le ha entregado al Amponato Interino entonces hoy él va a estar dando los detalles sobre digamos toda esta situación misteriosa oscura opaca que ha rodeado el acceso que ha tenido el Amponato Interino a dinero que viene por vía de ayuda humanitaria y de ayuda internacional específicamente relacionado con el billón de dólares que Mike Pompeo reconoció que se le había entregado al Amponato Interino que preside Juan Guaidó y que compró a Leopoldo López por cierto dinero que ellos nunca han querido rendir cuentas y dinero que nosotros tenemos razones para sospechar que si Leopoldo López está pagando un apartamento de 10.000 euros mensuales en Madrid posiblemente algunas burusas de este billón de dólares le están cayendo y le permiten darse un estilo de vida que no pueden asegurarse el resto de los venezolanos que viven fuera de Venezuela de los venezolanos que no pueden de los venezolanos de los venezolanos las